La evaluación censal tenía bajos niveles en aprendizaje. Hoy en día Moquegua lidera cualquier tipo de ranking que se pueda hacer en términos de resultados de aprendizaje en la evaluación censal, pero no solo en eso, sino también incluso en decisiones de política regional de orientación del presupuesto público, del gasto en la región. Y eso se ha dado a partir de una decisión firme y voluntariosa por parte del gobierno. Y un poco lo que nos quiere contar el día de hoy Martín Vizcarra, quien ha sido el actor fundamental en esta historia, es este proceso. Nosotros hemos estado en las sesiones anteriores viendo modelos, viendo lógica, viendo normativa. La parte que queremos compartir como ustedes el día de hoy es, ok, ¿y a eso cómo se aterriza? Y eso, ¿y cuáles son las luces y las sombras de este proceso? Y hemos querido en el PAE traer a un actor principal, a alguien que sabe de la piel, digamos, cómo es este proceso. Y a mi lado izquierdo está Guillermo Villalón, quien es uno de los actores fundamentales en este proceso por parte de Estado, que tiene un rol fundamental como parte del desarrollo económico en la región y que ha caminado de la mano en este proceso acompañando al gobierno regional. Entonces quizás la expresión más clara de esta APP que estamos queriendo encontrar como país se ha ido caminando de la mano de estos dos actores y se los ponemos a su disposición. Martín, por favor. Bien, muy buenos días a todos los presentes. Primero que nada agradecer a el PAE la invitación en nombre del gobierno regional de Mojehu. Para empezar, el nombre no lo hemos puesto nosotros, Mojehu es un caso de éxito, lo ha puesto el PAE. Si lo hubiéramos puesto nosotros hubiera sido un poco pretencioso. Y esperemos que después de la exposición no queda o no concluyan que ha sido demasiado nombre para lo que hemos hecho con mucho esfuerzo en Mojehu en estos casi cuatro años. Efectivamente, ayer yo estaba también muy atento viendo la exposición del ministro de Educación y ha expuesto claramente cuál es el diagnóstico y cuál es el tamaño del reto por hacer. Es decir, qué tenemos que hacer. Ahora hemos visto cómo se podría hacer en función de la intervención también del sector privado en un tema tan importante como la educación. Aquí nosotros lo que queremos es decir no qué se va a hacer, qué se podría hacer, sino qué hemos hecho. Es decir, cómo hemos pasado de la teoría a la práctica, con limitaciones, con los problemas que tenemos en toda administración, pero ya con algunos resultados que llegan a ser satisfactores. No estamos aún en la meta, hay mucho por hacer, pero creo que estamos en el camino. Entonces decir que con lo alcanzado es suficiente de ninguna manera. Hay mucho por hacer y tenemos que ser perseverantes para realmente sentirnos satisfechos. Para empezar, en nuestra región, como lo ha dicho ayer el ministerio, tenemos que pensar por un diagnóstico. Es decir, la improvisación no lleva a nada. Tiene que haber un análisis de cuál es la situación. Y ese análisis lo hemos hecho en Mosquegua. Ustedes pueden apreciar que en Mosquegua hemos elaborado con mucho esfuerzo el proyecto educativo regional. Sabemos dónde estamos y a dónde queremos llegar. Entonces hay un análisis, hay una planificación y en función de eso se ha trabajado. Y nosotros adicionalmente a lo que había de teoría, le hemos agregado quizás alguna información un poquito más concreta, poniéndole plazo. El proyecto educativo regional se concluyó en el año 2010 en Mosquegua. Nosotros asumimos la gestión de la presidencia regional en el año 2011. O sea, ya teníamos una herramienta, ya sabíamos qué hacer, pero no decía cómo hacer ni cómo medir. Entonces nosotros en el año 2011 elaboramos el plan de competitividad de Mosquegua, que veía todos los sectores, pero en todos los sectores le pusimos meta. Es decir, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y establecimos que el corto plazo era el año. Es decir, a fin de año qué esperábamos conseguir. El mediano plazo era el término de nuestra gestión, cuatro años. Y el largo plazo, el 2021, el bicentenario, para estar alineados también con el CEPLAN que había. Entonces, y en cada uno de esos horizontes definíamos metas, pero metas medibles, en todos, en comprensión de la historia lógica-matemática, o en kilómetros de asaltado de carretera, o en ampliación de frontera agrícola. Es decir, en todos los sectores metas medibles año a año. Y que lo sabían todos los gerentes del gobierno regional, toda la sociedad civil, para que nos supervise. Es decir, cada año sabíamos cómo empezábamos, pero sabíamos cómo debíamos terminar para cumplir una meta. Y le pusimos mucho énfasis al tema de educación. Entonces, han habido muchas dificultades. Obviamente, no ha sido fácil. Porque ya sabíamos qué hacer, sabíamos cómo hacerlo y cómo teníamos un cronograma para cumplir. Pero cuando uno comienza a implementar medidas, es muy difícil que la gente, desde el profesor, que ya está acostumbrado 20, 25, 30 años enseñando una forma de decirles, vamos a cambiar. Pero ¿por qué? Y ahí nos acordábamos de Einstein, que decía que parte de la torpeza humana es querer tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y así todo el mundo reclama resultados diferentes, pero no quiere cambiar de actitud. ¿Cómo vas a conseguir resultados diferentes si es que no cambiamos la forma de hacer? Entonces, hay resistencia al CAM. El presupuesto, si bien todo el mundo coincide que la educación es lo más importante, a la hora de distribuir presupuestos, siempre más importante es la carretera, siempre más importante es el canal, siempre es otro. Oye, pero, ¿no que es importante la educación? O sea, así es el presupuesto. Entonces, y eso no se reflejaba en los presupuestos ni de la región ni de los municipios. La inversión del sector privado, a pesar de que había voluntad, no habíamos articulado. Entonces, sí se intervenía, pero no claramente, y encontramos que había una inversión privada en educación, pero a criterio de la empresa privada. No estaba articulada al plan regional de educación. Entonces, tenían, ¿quieres invertir? Adherimos a buscar el objetivo, ¿no? Y luego, un factor fundamental de la educación, que son los padres de familia, estaban totalmente ajenas. Simplemente, ni les interesaba la educación de sus hijos, ni a las instituciones educativas les interesaba involucrarlos. Entonces, y es un factor fundamental, ¿no? Entonces, comenzaron a trabajar, ya directamente al tema, ¿cómo hacemos? Primero, nosotros dijimos desde el primer año, el 30% del presupuesto de la región va para educación. El 30%, entonces es 30% y todo lo importante que hay para hacer en la región se hace con el otro 70%, pero ya fijo 30% en general. Entonces, comenzamos a trabajar en lo que nosotros creíamos que era más importante, ¿no? Yo soy ingeniero de profesión y obviamente, en mi oficina como ingeniero no podría hacer nada sin una computadora, ¿no? Entonces yo decía, eso es modernidad, entonces tiene que haber computadoras en todos los colegios, tiene que haber internet y eso lo vamos a hacer. Entonces, ese era mi criterio cuando asumí la presidencia reprendada. Vamos a, vamos a, realmente, el proyecto de las TIC, las tecnologías de información y comunicación, vamos a hacer que sea una realidad en Mosquegua. Pero cuando hicimos el diagnóstico de las escuelas en Mosquegua, nos encontramos con un gran problema, porque yo quería que Mosquegua tenga la educación del siglo XXI, que todos esperábamos, ¿no? Pero la educación de Mosquegua estaba, no en el siglo XX, está en el siglo XIX. Es decir, muchas de las instituciones educativas no tenían agua potable, no tenían energía eléctrica, las que tenían baños estaban malogrados. Entonces, si yo tengo un presupuesto, no voy a comprar computadoras a un colegio que no tiene baño. Entonces, primero tengo que trabajar los baños, ¿no? Entonces nos pusimos, reunimos a los 20 alcaldes de Mosquegua y dijimos, ¿qué tal si todos juntos comenzamos a intervenir mejorando las condiciones básicas y mínimas de las escuelas? Entonces, mi idea de comprar computadoras, todo, ya, ya no es prioridad. La dejamos poner más adelante, ¿no? Primero que tengan servicios básicos. Y en eso hemos trabajado de la mano con los alcaldes, apoyados también con el Ministerio de Educación, porque comenzamos a solicitar algún tipo de presupuesto para una institución educativa. Y alrededor de un 30 a 40% de instituciones que estaban muy mal en Mosquegua, en estos tres años, 2011, 2012 y 2013, comenzamos a intervenir. Y ahora podemos decir que yo veía las cifras del ministro manifestando que hay un 40% de instituciones educativas que no tienen agua, que no tienen energía eléctrica. En Mosquegua era similar y ahora hay alrededor del 5%. Un 90, 95% ya tienen todos los servicios. Trabajar en la capacitación, el acompañamiento pedagógico es fundamental. Esta supervisión para que el profesor cumpla con su trabajo. Hay un programa, el PELA, que es del Ministerio de Educación, pero que no alcanza, que es una supervisión a los docentes que dictan clases. Simplemente nos da un presupuesto para que el docente pueda ser supervisado en el cumplimiento de su labor. Y eso es muy importante. Mi esposa es profesora en Mosquegua. Y cuando sabe que va a ir el supervisor del PELA, se preocupa y hace mejor su clase y la prepara. Y se molesta porque me dice, ya viene la PELA, me dice, mañana me toca. Y yo la veo en la noche preparando la clase. Y es una profesora que va y se sienta al final de la clase y comienza a ver si llama la atención a los alumnos, si ha preparado la clase, si la preparó la semana pasada. Va una vez por semana. Ve la programación de los siguientes días. Entonces cumple, porque hay supervisión. Sin embargo, ese programa del Ministerio solamente alcanza para la mitad de... para hacer una supervisión de la mitad de las escuelas en Mosquegua. Como seguramente en Trujillo, en Loreto, para la mitad. ¿Qué hemos hecho nosotros? De ese 30% hemos dado un presupuesto para que sea la otra mitad. Entonces, el PELA nos da 3 millones de soles para hacer supervisión en los colegios. Nosotros optimizando, le hemos puesto un millón y medio y alcanzamos para el 100% de supervisión. Entonces, si hay supervisión, hay un mejor trabajo. Entonces, y siempre el 30%. Hemos mejorado infraestructura con cargo. Encontramos el mobiliario hecho una de clase. ¿Y cómo hacemos para arreglarlo? O sea, el mobiliario está en muy mal estado. Dijimos simplemente, ¿qué tal si los propios jóvenes comiencen a arreglarlo? Generamos un programa de jóvenes chambeando en vacaciones. Que convocamos a los universitarios de Mosquegua para que arregle el mobiliario escolar de los colegios de Mosquegua, pagándoles mil soles mensuales en el mes de febrero, en sus vacaciones. Un ingreso para los universitarios, pero además les enseñamos una actividad, un oficio y han comenzado a arreglarlo. Hemos arreglado el mobiliario de todas las instituciones. Y ahora tienen, nosotros intervenimos en infraestructura, los jóvenes en el mobiliario, mayor supervisión a través del PELA, más capacitación, la cultura de la evaluación. No esperamos que solamente el ministerio vaya a fin de año a evaluarnos. Nosotros hacemos dos evaluaciones intermedias para comenzar. Y a saber si estamos yendo por buen camino, en dónde ajustamos. Entonces cuando llega la evaluación del ministerio, ya sabemos. O sea, nosotros no estamos cruzando los dedos a ver si salimos bien a prueba. Y hemos tenido pruebas parciales para saber si es que ya tenemos varios puntos y sabemos la recta, hacia dónde vamos. Entonces, y el compromiso de los padres de familia. O sea, nos hemos involucrado, hemos generado toda una conciencia. Dice, el lema en Moqueo ahora es, en Moqueo la educación es primero. Yo cuando voy como presidente regional a ir a una carretera, el letreo orante dice, no dice las bondades de la carretera, dice, en Moqueo la educación es primero. Voy a inaugurar una ampliación de frontera agrícola, en Moqueo la educación es primero. En final todos ya han comenzado a ver realmente la importancia, ya han interiorizado, en Moqueo la educación es primero. Entonces, todo acá en función de términos educativos. Es un tema muy interesante. Y luego se ven los resultados. Esta es la progresión de resultados de la prueba de evaluación de compresión lectora en la región. Ahí pueden ver que empezamos con 28, 29% cuando comenzó a hacerse la evaluación en el 2007, 2008, y ahora están en 63,7% de niños de Moqueo en esta evaluación sensual y que es a todos. O sea, la evaluación es a todos los niños de segundo grado. Incluso a los que tienen menos de 8 alumnos por sección. Lo que pasa es que en la estadística no se los considera para que no genere una distorsión. Entonces, evaluan a todos. Y nosotros allá cuando vemos y coordinamos los resultados y vemos para ver mejoras, consideramos la evaluación de todos los que se dan. Y en lógico-matemática, a pesar que el 2009 al 2010 es un pequeño bache, también la curva es ascendente y que en Moquegua hay de los niños en el nivel 2 satisfactorio, el 43% aprueba la prueba. Y quizás este cuadro es bastante claro. En azul vemos cuál es la curva de Moquegua. En rojo, la del promedio de Perú, el promedio nacional. 63,7% de resultado positivo en Moquegua y 33% el promedio nacional. Prácticamente el todo. Prácticamente el todo. Pero miren aquí, esta que necesitan ver. Hace 5 años en Moquegua, estábamos por debajo del promedio actual nacional. Hace 5 años. Y ahora, o sea, sí se puede. No es necesario esperar una década para tener buenos resultados o dos décadas. En 5 años de trabajo permanente, responsable, comprometido, podemos sí tener resultados satisfactores. En lógico-matemática, esa es la curva de Moquegua, 43%, 15% el promedio nacional. Nosotros hace 5 años teníamos justo 15%, 16% y ahora es más del doble, casi el triple, los resultados de Moquegua respecto al promedio nacional. Ahora, solamente hay una cultura del estímulo. Si las cosas están saliéndose bien y todas están comprometiendo, hay que reconocer, hay realmente un compromiso con toda la... y un reconocimiento al esfuerzo de los padres, familia, los docentes y principalmente a los que son evaluados, a los alumnos. Ellos son los que dan la prueba y ellos son los que realmente nos llenan de orgullo. Estas son las metas al año 2016. Hemos tenido saltos de año en año hasta de 8% de mejora de un año respecto al anterior. Sin embargo, ya no esperamos, en la medida que vamos creciendo, no esperamos tener el mismo salto año en año, ya se va cortando. Y tenemos nosotros de que al 2016 está el 77% en comprensión lectora y 53%. Y al 2021, la meta es de que el 85% de niños de Moquegua tengan la competencia adecuada en comprensión lectora y el 65% de niños con matemáticos. Ya serían resultados que estarían a la par de los países desarrollados que tienen un buen resultado de educación. Y ahora sí, con la situación que nos encontramos, podemos ahora nuevamente retomar lo que pensamos que era urgente en el año 2011, entrar a las tecnologías de información. Y ahora sí, hemos atendido lo básico y elemental, y es por eso que ahora hemos pedido la intervención y el compromiso de la empresa privada, la empresa más importante que elabora en la región, que es la empresa minera Sauder, y ha aceptado el reto de implementar las TIC en todas las instituciones educativas que hemos quedado. En todas. No un piloto. En Moquegua hay 300 instituciones educativas. En las 300 Sauder va a financiar un proyecto de inversión pública donde todas tengan internet, todas tengan pizarras interactivas en las 1.500 Sauder que hay en Moquegua, todas van a tener un laboratorio de cómputo, todos los docentes van a tener su computadora personal. De esta manera, recién podemos pensar en una educación del siglo XXI que a partir del próximo año se va a dar en Moquegua. Entonces, si tenemos estos resultados, con el esfuerzo que hemos hecho, ahora con el involucramiento de la empresa privada, no dudamos que la curva, la pendiente de la curva de mejora en la educación en Moquegua va a permanecer hasta llegar al objetivo que realmente todos nos hemos puesto. Por eso ahí estamos firmando con el presidente ejecutivo de Sauder del año pasado el convenio Marcos y este año ya el convenio específico, donde también participa como operador empresario de educación. Ahí están los directores de las UGELES, director regional de educación de Moquegua, donde todos, con el alcalde de Sánchez Cerro, de Mariscal Nieto, haciendo una alianza para que todos, empresas públicas, empresas privadas, institución pública y población en su conjunto, seguir trabajando por educación, porque somos conscientes que la educación es el factor más importante de inclusión social para que realmente tener el progreso y desarrollo que todos queremos. Muchas gracias. La palabra a Guillermo Villalón, representante de Sábado, que ha, como ya mencionaba, el presidente Vizcarra, ha venido trabajando de la mano en este panorama que nos muestra que es súper vendado. Guillermo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia, por interesarse en el tema educativo. Y de algún modo ya lo dio a conocer todo Martín. Pero, ¿qué más tenemos que nosotros decir en el tema educativo y por qué nos metimos en el tema educativo? Bueno, nosotros siendo la empresa minera que representa más del 90% del PBI de Moquegua, obviamente se genera una gran expectativa de la población de Moquegua respecto a la actividad que realizamos. Y parte de los cuestionamientos que se suele hacer respecto a la actividad extractiva es no genera valor agregado. Y es una gran preocupación. Pero hay que dar respuesta a eso. Y no es que el sector no quiera generar valor agregado. Para generar valor agregado, lo primero que requerimos es tener una educación básica de primer nivel. Si no tenemos educación básica de primer nivel, no vamos a tener una universidad competitiva. No vamos a generar innovación. No vamos a tener conocimientos suficientes como para, precisamente, poder competir en un mundo globalizado. Ese es el interés por la educación. Y por eso estamos acá, presentando esta experiencia de éxito. Y porque creemos que se pueden dar ejemplos proyectándolos a todo el país. Yo cuando tuve la oportunidad de conocer a Martín hace casi cuatro años, no hacía mucho que había asumido el cargo, no fuimos a hablar nada de la empresa. El primer punto que fuimos a tratar, yo tuve la oportunidad de llevar a Marilu Martens, ahora encargada de este proyecto, de hacer los colegios regionales, colegios de alto rendimiento. Los símiles al colegio mayor, acá en Lima. Y fuimos a hablar de eso. ¿Por qué no hacemos un colegio de este tipo a nivel regional? ¿Y por qué no se puede replicar en el resto del país? Claro, y nos dicen, el costo de financiar el colegio mayor, creo que es 33 millones de soles, o algo así. Y el ministro, el día de ayer, nos ha hablado de 61 mil millones, que tenemos que cerrar una brecha para cuántos, 8 millones y medio de estudiantes, creo que hay en el país. Pero esa es brecha de infraestructura. Y también nos ha pedido ser creativos e imaginativos para poder avanzar y cerrarla en el menor plazo posible. Yo como no soy político, me puedo dar alguna licencia. También no soy educador, ni soy economista. Entonces puedo cometer errores en los que voy a manifestar y les pido su comprensión. Ahora, por un más temprano, escuchamos todos a Rolando Arellano, y él hablaba de este sector que demanda, que estamos insertados en búsqueda, señaló de que era, de legitimación. Yo que vengo de la escuela pública, me sentí medio incluido dentro de este concepto. Y dije, vaya, qué interesante. Yo les he querido, por ejemplo, el día de hoy, yo que soy exalumno del colegio Fonsuarte, que teniendo 52 mil hectáreas, podríamos entregar en Concepción 4, y les aseguro que conseguimos financiamiento suficiente para construir una gran infraestructura, y tenemos ahí otro colegio mayor, gratuito, con las mensualidades que podría pagar. En una concesión lo tenemos gratuito. Liberamos al Estado, atendemos mejor, y podemos poner videoconferencias e interconectar a 25 o más colegios del interior del país. Un solo educador de calidad, pudiendo llegar a miles de estudiantes, y teniendo en cada región a un profesor que vaya a ser guía y conductor de esos otros estudiantes. No podemos utilizar la tecnología precisamente para dar ese salto en el menor plazo posible. Yo recuerdo el año 78, cuando era estudiante en ese colegio, hubo una gran huella magisterial, cuatro meses. Y después de la reestructuración que hubo, el profesor de inglés, por ejemplo, renunció, pues, cuatro meses, no le pagaba, se fue a un colegio particular y le fue mucho mejor. Yo tuve la oportunidad de estudiar inglés en un instituto particular, y llegó el profesor, que vino de reemplazo, era profesor de música, y lo pusieron a estudiar inglés, a enseñar inglés. Entonces, cuando él agarró, muy honestamente, dijo, bueno, alguien sabe inglés, me dio un salón, volteó y me señaló. Y dijo, bueno, ¿qué hacemos ahora con el tema del inglés? Y tenía que enseñarnos, no sé, lo mismo que se enseñaba, me imagino, hasta el día de hoy, ¿no? La sala, la parte de la sala, cómo se llamaba, no sé qué. Entonces, tuvo la buena idea el profesor de decir, bueno, trae su cartulina, cada uno va a poner lo que es su sofá, no sé, pues la cocina, describir, y se llenó todo el salón con estas cartulinas describiendo. Yo tenía que buscar en mi diccionario, porque no sabía todo el inglés, a ponerle las palabritas en inglés. Y al final, simplemente por verlo, de estar ahí pegado en la pared, íbamos incorporando palabras en inglés, así como dicen las propagandas el día de hoy por televisión de una empresa de telecomunicaciones. El día de hoy en todo el país nosotros vemos esto que dice salida, éxito, y si hacemos una buena señalética dentro de los colegios o fuera de los colegios inclusive, imagínense que nosotros tengamos en señalética esto que ahora se está haciendo en la avenida Arequipa, paradero 1 y que diga base station number one. La gente lo va a ver y lo va a ir incorporando, no va a saber pronunciar. Por lo que incorporan, ustedes van al Cusco y se encuentran una señora paseando con una alpaca y si usted se quiere tomar una foto, le va a responder one dollar. Usted le pregunta, ¿dónde estudió inglés usted? No es de lo que escuché. Si hacemos una ciudad como política, en señalética, que pueda poner, como les digo, por decir cualquier color, en verde, en letras blancas, eso va a ser en español, el segundo, que sea otro letrero que sea en inglés y si queremos ponerle otro idioma, las poblaciones que vengan de habla inglesa a visitarlo se van a sentir en una ciudad mucho más amigable, que van a conocer mejor y se van a poder integrar más. Por consiguiente, estas personas al visitar tipo lo que se hace en el Cusco, va el resto de ciudadanos peruanos vamos a ir incorporando la pronunciación, vamos a ir incorporando estos mensajes. Esto que vemos acá en este letrero, tendría que hacer un panel de esta bibliografía y repartirlo a los colegios públicos, que va a salir mucho más económico, porque ahí estamos haciendo lo que nos dice José Miguel, preocupándonos más por el aprendizaje. Es necesario tener una buena infraestructura, pero si no contamos con los 61.000 millones, seamos creativos, seamos creativos en todo un nivel. Ciudad educativa, si es posible, ¿no estamos cambiando infraestructura? ¿La señalética nos va a salir tan caro? Yo creo que no. En el resto del país no tenemos colegios que hace 30 años, 50 años atrás cuando se construyeron están en los extramuros de la ciudad. Hoy están incorporados como parte de la ciudad. y no podríamos hacer algo similar de lo que ha señalado de la Fonsuarty. Pero ¿qué se podría hacer? ¿Cuál es la otra gran ventaja del Colegio Mallorca? Que como tiene gente del norte, centro, sur del país, de todas las regiones, están conviviendo durante tres años recursos humanos del país, de un país diverso, de un país complejo, de un país multilingüe, que van a tener que aprender a convivir. Como no tenemos esos espacios de convivencia, muchas veces la gente no se entiende. Este símil que tenemos con la comida peruana, los productos aparecieron miles de años atrás, ¿no son los mismos? Y esto no es de merecer el esfuerzo de Gastón, pero Gastón lo que ha hecho es recoger todas estas cosas, las ha mezclado, las ha combinado y nos la ha presentado. Y hemos empezado a valorar el aporte de la comida peruana. Y de paso, estamos valorando el aporte precisamente del recurso humano que trabajó en eso. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Reconocernos el aporte de todos los peruanos, del norte, del centro, del sur, y valorar todo lo que tenemos cada uno de nosotros que da. Como no tenemos experiencia de convivencia exitosa, tenemos que generar espacios meritocráticos. Estos colegios mayores, estos colegios regionales que se pretende hacer, van a ser los espacios meritocráticos de ejemplo para el conjunto de la sociedad y de generación de nuevos vivos. Hagámoslo lo antes posible. Muchas gracias. Desafortunadamente, yo creo que hay dos cosas. La primera es que la presentación es absolutamente clara. Creo que los ejemplos de acción y de pragmatismo que nos ha mostrado el presidente Vizcarra y su gestión, digamos, creo que son encomiables, invidiables, digamos, deberían ser una cuestión que queremos hacerlo más extensiva a todo el país. Los resultados, además este ejemplo que hace de que nosotros estamos hace cinco años en eso, es una muestra muy clara de que una concentración adecuada de acciones y de política pragmática orientada a un resultado, con una meta y un cuidado en la implementación, pero además con el soporte de una empresa privada, ya lo decía bien Guillermo, Saban explica el 90% del PBI de la región, evidentemente es imposible negar de que hay una conexión natural entre estos dos sectores. Eso creo que, claro, no hay espacio para preguntas porque el tiempo nos está matando, entonces yo solo tengo que agradecerle a San Martín, a Guillermo por el espacio y por el tiempo de darnos sus ideas y sus ejemplos y ustedes por escucharnos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo día. Gracias. Gracias.